Hola, hoy les traigo este bonito Funko Pop de Princess Tiana en Eivin, número 149 de la colección de Disney, de la película The Princess and the Frog o La Princesa y el Zap. Y esta es la hermosa princesa Tiana y el simpático príncipe Neivin. Una noche, ella se encuentra con el príncipe Neivin, quien ha sido convertido en rana por un malvado brujo vudú. Neivin le dice que si lo besa, él se convertirá de nuevo en humano. Pero después de besarlo, es Tiana la que se convierte en rana. Ahora los dos convertidos en rana van en busca de alguien que rompa el hechizo. Y esta es una figura de vinil de color. El maquillaje de sus ojos es color rosa. Trae un collar azul, igual que sus aretes. Su vestido es largo, color verde y amarillo y parecen hojas. En la cintura trae una flor amarilla con un listón azul. Y trae unos guantes largos, color verde. Su cabello está recogido en la parte de atrás con un listón verde. Y esta es la parte de atrás de su vestido. En la cabeza trae una hermosa corona color amarillo. Y este es el simpático príncipe Neivin, que ha sido convertido en rana. Esta es la parte de abajo. Y al final de la película, los dos se casaron y vivieron felices, como en todas las películas de Disney. Y aquí se acabó la diversión. Y hasta luego. ¡Gracias! Gracias.